Continuamos en esta noche, nos acompaña José Adán Aguerri, presidente del COSEP, quien esta mañana fue juramentado para su octavo período al frente de las cámaras del sector privado. Buenas noches, José Adán. Buenas noches, Carlos. La celebración de hoy y en tu discurso estaba centrado inicialmente en torno al cambio de la matriz energética en el país y al incremento en la producción de energía renovable. Son hechos indiscutibles, pero como señalaste, esta mañana hay un déficit en lo que respecta a que todavía estos cambios no están impactando en la expectativa que tienen consumidores y empresarios de que baje la tarifa de energía. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son las medidas más importantes para que estas transformaciones impacten y que baje la tarifa de energía? Gracias, Carlos, por la oportunidad. Efectivamente, este es un tema que hemos venido discutiendo en la agenda empresarial nacional y en la agenda empresarial centroamericana. Si recordarás, en la llegada del presidente Obama a San José el año pasado, nuestro planteamiento ante los presidentes del SIC en aquel momento fue buscar la posibilidad de tener un proyecto de gas en el área centroamericana. Por el otro lado, hemos venido también hablando con el gobierno de hacer lo que ya se está haciendo en otros países centroamericanos, que es utilizar el carbón como una alternativa para tratar de tener energía barata. El tema es que aquí se está efectivamente trabajando en la reducción de la vulnerabilidad, de lo que significa la no dependencia del petróleo, pero el tiempo que va a tomar para que el impacto llegue a la tarifa es un tiempo que nos mantiene sin competitividad. David Castillo, el director de INE, hablaba de que después del 2020, 2022, 2023, van a empezar a apreciarse esas reducciones, pero bueno, se está creando una enorme expectativa con estas inversiones, ahora viene Tumarín. ¿Vos conoces, conoces el sector privado, la letra menuda de los acuerdos de Tumarín? ¿Cómo se traducirá este ahorro en petróleo en la tarifa de energía? Lo que conocemos es que el proyecto, la empresa que va a desarrollar el proyecto ha anunciado que a partir de la entrada del proyecto en el sistema se van a ahorrar millones de dólares, sin embargo, de nuevo, estamos hablando de un proyecto que en principio tomará cinco años, pero como todos los proyectos siempre hay atrasos, probablemente estaremos hablando de seis años. Estamos en el año 2015, el próximo año, entonces efectivamente, como dice David Castillo, 2021, 2022, nosotros le planteamos ya al gobierno en la mesa de energía la necesidad de trabajar proyectos con el carbón y esto es un tema que sí podría tomar de un año a un año y medio el que empecemos a ver ya energía producida con carbón entrando al sistema y reduciendo la tarifa del sistema. Este es un tema, sin embargo, complejo porque hay una resistencia todavía de parte de las autoridades en cuanto al uso del carbón por la contaminación que tiene el carbón. Sin embargo, lo que hemos planteado ante el gobierno es que ya no es el carbón como lo que se conoció hasta hace siete, ocho años. Estamos hablando de que hoy el carbón tiene una tecnología distinta y que esa tecnología inclusive es menos contaminante que la térmica. Entonces, hemos invitado a que el sector gubernamental vaya a Guatemala, que vea los proyectos que se están generando en Guatemala, que vean el tipo de tecnología. Lo que no se ha podido, obviamente, es evitar que se contamine el medio ambiente con carbón, pero de nuevo es menos contaminante y al final lo que necesitamos, y este es un tema de agenda centroamericana, es encontrar mecanismos que produzcan energía barata, porque, Carlos, el problema que tenemos hoy es que ya no podemos atraer inversión si no somos competitivos. ¿Cómo andan las pérdidas de Unión Fenosa? Entendemos que se han mantenido en el rango que ha estado, por eso hoy en el discurso hablábamos, de que tenemos que insistir en los problemas de eficiencia, que tenemos que insistir en las inversiones para reducir la mora y la pérdida, pero que se han mantenido, no se han incrementado, pero tampoco hemos visto que haya una reducción en ese sentido. Al final, de nuevo, lo que necesitamos es que no tengamos que seguir atrayendo inversión con subsidio, con incentivo, con el tener que convencer a alguien de manera muy particular con un precio diferente al del resto de los inversionistas que estamos acá. Entonces, para eso necesitas hacer una estructura energética centroamericana competitiva. El sector privado agrupado en las cámaras del COSEP, sin lugar a dudas, se ha convertido en un importante interlocutor con el gobierno nacional. Es escuchado, se dialoga, se hacen propuestas. Hoy en tu discurso decías que el COSEP había logrado hacer una reforma dentro de la reforma constitucional por las modificaciones que finalmente se habían adoptado. Sin embargo, la esencia de los cambios constitucionales, según lo describen los expertos en esta materia, apuntan a una centralización del poder, a una mayor, digamos, subordinación de la policía y del ejército dentro del Ejecutivo e incluso cambios dentro del sistema electoral. Efectivamente, Carlos, aquí nosotros estamos balanceando entre lo que es esa institucionalidad política y esa institucionalidad económica. Lo que hemos asegurado, al menos en nuestra parte, que nos corresponde garantizar de manera directa esa institucionalidad económica, es que esto se esté haciendo, se esté logrando y eso fue lo que logramos cuando hablamos de que reformamos la reforma. Si vos ves, estamos en septiembre de este año, el crecimiento del país ha tenido una desaceleración que no es producto de la reforma, es una desaceleración que es producto de otras circunstancias económicas y eso es un trabajo que nos corresponde en esta parte de la institucionalidad económica. Obviamente, se necesita también tener institucionalidad política y esa es donde está, digamos, la demanda que existe todavía en la sociedad, pero al final de cuentas, para nosotros lo importante era que si estábamos con problemas en institucionalidad política, que no le agregáramos problemas a la institucionalidad económica. ¿Pero estás hablando de la reforma constitucional o de la reforma a la ley de concertación tributaria? No, no, estoy hablando de la reforma constitucional. Aquí estamos hablando de que esta reforma de reforma que nosotros hablamos nos ha garantizado, como lo decía hoy, de que no haya señales como las que efectivamente hubieran significado el que se hubiera implementado la militarización del Estado, el hecho de que nosotros teníamos una serie de planteamientos ahí que ponían en riesgo hasta la propia libertad de prensa y de radio. Entonces, para nosotros fue importante lograr todos estos diferentes planteamientos que quedaran para mantener en ruta lo que ha sido lo que corresponde a la institucionalidad económica. Vamos al tema electoral. Vos dijiste hoy, el COSEP demanda la restitución de la credibilidad del sistema electoral. Hay que reformar la ley, hay que sanear el sistema de sedulación, hay que restablecer el derecho a la observación electoral y hay que elegir personas que sean creíbles. Eso es un planteamiento compartido por amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, el gobierno, como lo expresaste, tiene un control mayoritario del Parlamento. ¿Acaso puede del gobierno emprender esas reformas si no es objeto de una presión nacional, de una presión ciudadana? ¿Cómo cree, cómo propone el COSEP que se llevan a cabo estos cambios? Yo creo que este es un tema que efectivamente lo tenemos que plantear en el año 2015 como un tema prioritario, sabiendo que el 2016 ya es año electoral. Y cuando voy a entrar al año electoral, el tema se convierte objetivamente en el proceso electoral, es decir, ya la campaña. Entonces, para nosotros es importante que en el 2015 exista este esfuerzo, que no es un esfuerzo únicamente nacional. Este es un esfuerzo que inclusive ha tenido el posicionamiento internacional alrededor de las mejoras que fueron heridas por los estudios que se hicieron o por lo que hizo la observación internacional como la Unión Europea posterior a las últimas elecciones. Yo creo que en ese sentido nosotros estamos poniendo este tema, lo pusimos en la discusión de la reforma, lo vamos a seguir poniendo, hemos propuesto la creación de un instituto de sedulación, hemos insistido en que tiene que quedar la observación nacional e internacional independiente. Estamos hablando de realizar una reforma de la ley electoral, pero teniendo el cuidado de no hacer algo que al final esté sin tener el debido análisis de lo que corresponde al tema. Entonces, son elementos que nosotros estamos dispuestos a trabajar en conjunto con los otros grupos de la sociedad que comparten este mismo criterio, inclusive con grupos como el de la Unión Europea, si se puede, alrededor de este tipo de temas. Pero eso requiere voluntad política de parte del gobierno. Si volvemos a la reforma constitucional, la reforma estableció la reelección indefinida, la reforma estableció la elección por mayoría simple, es decir, se desmontaron incluso otros elementos que existían anteriormente, se desmontó la segunda vuelta. Evidentemente, la señal que el gobierno da en la reforma constitucional es de no voluntad política. De ahí uno puede suponer que no se producirá un cambio si no hay alguna suerte de presión. El COSEP, ¿qué puede hacer en esa materia? Lo que vos acabas de señalar, lo que estamos haciendo, lo que hicimos hoy, lo que tenemos que seguir haciendo, presionando por ese cambio. Nicaragua necesita efectivamente no perder la oportunidad de que tengamos un proceso electoral finalmente que sea creíble. Hemos tenido en los dos últimos procesos electorales demasiados ruidos, demasiados problemas en esta situación. Yo creo que tenemos que entender que es por el beneficio del país, no de un partido, que tengamos que entrarle a este tema de una manera seria y responsable y que produzca los resultados de devolver esa credibilidad. Nosotros vamos a estar poniendo este tema en la discusión con el gobierno, vamos a estar inclusive planteando algún tipo de propuesta que vaya en ese sentido, aunque al final lo que menos, lo que no puedes dejar de hacer es el planteamiento, el esfuerzo y la propuesta concreta. En ese sentido lo vamos a estar haciendo. Al concluir hoy tus palabras, te referiste a señalamientos que algunos sectores hacen sobre la labor del COSEP, de que si acaso el sector privado está suplantando elementos de la labor legislativa, de los partidos políticos y sobre ese tipo de relación que desarrollan con el gobierno. Pero me pregunto yo si la crítica que se hace acaso es que el COSEP dialoga con el gobierno, lo cual creo que es una cosa reconocida por toda la sociedad de que es necesaria, o si es que este diálogo podría o debería ser quizás más amplio e incluir a otros sectores y no ser excluyente. Fíjate que nosotros hemos sido siempre creyentes del diálogo y efectivamente hoy hay un diálogo en el ámbito económico. Hemos insistido en que por el mismo bien del país es también importante que haya diálogo en el tema político y en el tema social. Vimos un avance, por lo menos en el encuentro que hubo entre la conferencia espicopal y el gobierno. Los obispos dejaron una agenda, hicieron un planteamiento. Que el tiempo dirá el resultado final. Sin embargo, yo siento que aquí y como lo expresábamos hoy con las palabras del Papa Francisco, tiene que haber diálogo para que haya paz. Y en ese aspecto nosotros hemos insistido en que esta es una situación que se traduce en resultados. Y Carlos hoy lo decía, ¿en qué se ha traducido el que ha funcionado este diálogo? Hoy tenemos en todos los países centroamericanos, indistintamente que si el gobierno es de derecho o de izquierda, que finalmente hay diálogo cercano, definitivamente distinto a como había sido anteriormente con todos los sectores empresariales de Centroamérica. Se han creado, en el caso de Honduras, llegó el presidente de Honduras a crear un Consejo Nacional de Inversiones donde le dio la presidencia al sector privado y él es el secretario de este consejo. Pero esos mecanismos han existido siempre, han existido discusiones sobre reformas tributarias en El Salvador, en Costa Rica, en otros países. Yo tengo 10 años de andar en la gremialidad, tengo 4 años de estar a cargo de la gremialidad centroamericana y en ninguna de las etapas anteriores, en estos 10 años, ha existido lo que existe hoy. Este mecanismo nuevo, inclusive, ya tenemos por primera vez la certeza de que nos sentamos con los presidentes de Centroamérica cada seis meses. Eso no existía. Tenemos ahora estos diferentes consejos nacionales de inversión, de competitividad por ley establecido para sentar al sector privado con el sector gubernamental. Tenemos agendas que hacen que hoy el sector privado esté sentado con toda la estructura del SICA. Acabamos de estar con los ministros de transporte, acabamos de estar con los ministros de Economía. Hoy recibí una invitación del presidente de Honduras para sentarnos nuevamente el 16 de septiembre, que no podré asistir. Ya estamos replanteando la fecha para que Honduras, Salvador y Nicaragua nos encontremos en sí dándole seguimiento a esta agenda. El sector privado con el gobierno hondureño para darle seguimiento a esta agenda. Entonces, esto está cambiando porque, como decía hoy, el tiempo ya no llegó. El problema de Centroamérica es serio. Quizás las críticas más concretas que se lanzaron en este mensaje a la nación hoy están relacionadas con la labor de la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Ingresos. Dijiste que están provocando atrasos interminables en la gestión económica y que incluso tienen interpretaciones abusivas, desacatando resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Esta misma mañana, el asesor económico Bayardo Arce excusó a estas instituciones diciendo que lo que pasa es que están aplicando nuevos sistemas informáticos y que es mejor que se atrasen antes de que se infiltre el narcotráfico en las operaciones económicas. Efectivamente, este es un problema que venimos teniendo en lo particular con estas dos instituciones. Tenemos un esquema de comunicación que nos ha permitido tener respuesta de parte de la Comisión de Seguimiento, nos ha permitido avanzar con los gabinetes de producción, nos ha permitido avanzar en otros temas. Sin embargo, con la DGI y la DGA, esto ha sido un permanente proceso de falta de respuesta por diferentes razones. Obviamente, lo principal aquí es que estos son funcionarios que su objetivo número uno es recaudar. ¿Ustedes están pidiendo la cabeza de los directores de la DGI y la DGA? Bueno, nosotros jamás vamos a pedir la cabeza de alguien, no vamos a meternos a decidir por lo que tiene que ser el gobierno. Lo que estamos pidiendo es facilitación. Lo que estamos pidiendo es que estos funcionarios entiendan que tiene que ver un equilibrio entre la facilitación y la recaudación. Su trabajo no es recaudar. Su trabajo es recaudar y facilitar, no solo recaudar. Su visión es una visión eminentemente recaudatoria. Entonces, aquí el problema es, acabamos de venir en diciembre de firmar el Acuerdo de Bali. Ese Acuerdo de Bali nos ha puesto, con todos los países del mundo, con un compromiso muy claro, muy específico, en el cual va a entrar un nuevo sistema de aduanas en el mundo que tiene que tener la característica de facilitar y de reducir costos. Entonces, si eso es lo que ya firmamos como país, tenemos que avanzar en esa dirección. Inclusive, tuvimos que parar el proceso de discusión de la nueva ley de aduana porque tenemos que integrar los compromisos que se firmaron en Bali para que se cumplan dentro de la nueva ley. Aquí, mientras eso llega, seguimos teniendo interpretaciones que hacen los directores de aduana y de ingresos, en el sentido de que ellos utilizan los procedimientos de forma tal que provocan este gran tipo de afectación en el día a día de las empresas. O sea, lo que decís es que el COSEP tiene eco en la comisión de seguimiento que la encabeza Bayard Duarte y otros ministros, pero que eso no se traduce en cambio en la DGI y en la DGA. En la DGI y en la DGA todavía no hemos llegado al nivel que quisiéramos ver ese compromiso con la facilitación. De hecho, hoy lo decía también, tenemos un problema serio con los TPL, las empresas que se van a quedar en Nicaragua después de que se vence el periodo de los TPL, lo que le hemos planteado al gobierno es que necesitamos ese compromiso de facilitación para que esas empresas se mantengan en el país. Y ese compromiso de facilitación no es ni siquiera el desembolsar recursos o el que nos den exoneraciones o el que nos quiten algo más, sino que nos den las respuestas necesarias para que un proceso no se detenga, para que un repuesto que viene no se atrase, para que un furgón que se tiene que ir no sea detenido en una frontera, para que efectivamente entiendan la Dirección General de Ingresos y de Aduana que se necesita facilitación. ¿Cuánta discrecionalidad hay en la aplicación de estas normas? Hace poco el ex concejal de Managua, Llanito García, empresario también, importador comercial, decía que él estaba siendo perjudicado por la DGA y lo atribuía a él en su caso a represalias de tipo político. Yo no daría una opinión sobre ese caso, no me corresponde. Creo que en este sentido hay la suficiente información de parte de la aduana y en el caso de él para poder presentar la propia aduana cuál es la realidad de esa situación. Nosotros hemos sido en esto, Carlos, muy cuidadosos porque también no podemos dar la cara por casos en lo particular, en el sentido de que lo que tenemos nosotros que trabajar es en la estructura transversal para que tengamos un sistema que no detenga a la gran mayoría de los casos. Y en ese sentido, lo que hemos visto, y eso probablemente es una situación muy recurrente, es que sale una mercadería, entra, sale la luz verde y a pesar de que sale la luz verde, te la detienen. O viene una póliza de importación, trae un precio el producto y la aduana dice que no, que ese no es el precio. Entonces entramos al tema de las dudas de valor. Todos estos procesos lo que hacen es atrasar, encarecer, obstaculizar y al final eso se traduce en que el costo al consumidor final sube para el consumidor final y para la propia empresa. A propósito de este tema que está en permanente revisión y que tiene que ver con las reglas del juego que sean iguales para todos, el exrector del INCAE, Roberto Artavia, en un artículo que publicó en Confidencial, decía, Nicaragua es un país curioso y si hay algunas reglas que se aplican positivamente pero no siempre para todos y hay algo que él llama la arbitrariedad positiva, una cosa que parece contradictoria. Se refería al caso de HKND. HKND tiene una serie de ventajas de parte del gobierno para el desarrollo del proyecto del canal interoceánico que no la tienen otras empresas. Incluso ahora tienen hasta protección militar y policial para desarrollar un censo de propiedades, algo que ha sido justificado por el presidente y ha sido justificado por la propia empresa. Ve, esta es una realidad de los megaproyectos. O sea, esa es una situación muy particular que tienen proyectos de esa magnitud. Nosotros lo que hemos dicho es que en el caso de los megaproyectos como Tumarín y el canal, pues estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar. En segundo lugar, qué es lo que estamos planteando, de que estos proyectos no afecten a las empresas que ya están en el país, que ya están apostando por el país y que no tengan ningún tipo de competencia, digamos, que no sea leal en el sentido de que en el caso de Tumarín no venga a tener prerrogativas diferentes que las que tienen las otras empresas que han invertido y que hoy vos estuviste, hemos reconocido porque han estado desde el 2007 apostando en Nicaragua. En el caso específico del canal, este es un tema que un proyecto de una magnitud de ese tamaño, por supuesto, tiene una serie de connotaciones diferentes al del resto de las empresas. Inclusive nosotros hemos llegado sin meter canal. ¿Qué es lo que le hemos dicho al gobierno? Reconocemos que hay un tratamiento que se le ha dado a la inversión extranjera, el resultado es evidente, está ahí. Lo que estamos planteando ahora también es que ese mismo tratamiento lo tengan las empresas nacionales y por eso para nosotros ha sido importante que en la ley de cámaras de comercio se haya abierto el espacio para que desarrollemos ahora esa estructura entre el sector productivo del territorio con las autoridades del territorio y empecemos a dar el mismo tratamiento nacional que se le está dando al extranjero. Dijiste que el enfoque del sector privado sobre estos megaproyectos es que deben ser proyectos de nación por una parte y por otra parte transparente. En el caso de, por lo menos de lo que es el proyecto del canal interoceánico, pareciera que estas dos condiciones no se están cumpliendo. Estamos en el proceso todavía de estudio. Nosotros sí estamos sentados ya en una comisión con el gobierno, una comisión de sector privado, donde estamos sentados seis representantes del sector privado, cuatro de COSEP, dos de ANCHAM, en donde semana a semana estamos recibiendo toda la información de los avances de lo que es este proceso todavía muy incipiente. A propósito, perdón, la semana pasada estuve en este programa Michael Hill, el presidente de Upanik, y él decía que Upanik debía estar en esa comisión precisamente por la cantidad de reportes que están recibiendo de productores de distintas partes del país, de Rivas, de Chontales, de Río San Juan, del Atlántico Sur, en relación a las expropiaciones que empiezan a señalarse se harán ahí y otras relacionadas con los subproyectos del canal. Efectivamente, hay ese planteamiento de Michael, pero de nuevo, COSEP es una organización de 22 organizaciones y cuando se toman las decisiones, las toman la mayoría, y la mayoría son las que escogen quién representa a COSEP en las comisiones. Entonces, en ese sentido, esta es una realidad que los que están en esta comisión han sido nombrados por la mayoría y nosotros nos debemos a los procesos democráticos que tenemos a lo interno de la organización, lo que sí hemos trabajado directamente con el sector productivo. Hoy mismo en el evento nos sentamos a platicar con los representantes del sector ganadero de Rivas para asegurar que exista un proceso directo de comunicación entre COSEP, Upanik y ellos alrededor de lo que estamos recibiendo de información en la comisión y que podamos nosotros trasladar a la comisión cuáles son los planteamientos de estos sectores. Una de las cosas que llamó más la atención el día de hoy, además de tus palabras, fue el discurso del doctor Ernesto Fernández Holman, quien no solamente habló de las inversiones que está haciendo en el campo de la energía renovable, de café, sino que puso mucho énfasis en el tema de la productividad y la relación entre la productividad y la educación y particularmente la enseñanza de las matemáticas, en torno a lo cual la fundación que él represente está desarrollando una serie de proyectos. Es decir, él dice voy a hablar de largo plazo y no habló de los megaproyectos, habló de las matemáticas, habló de la educación, habló de la productividad. Y te digo esto porque pareciera que este tema del canal que está rodeado de tanta incertidumbre, de tanta falta de información, en efecto está introduciendo en el país esa mentalidad especulativa de la que hablábamos en la última ocasión que tuvimos la oportunidad de conversar en este programa. Pareciera que son dos mundos diferentes, un mundo de una mega inversión especulativa sobre la que no se sabe nada y un mundo concreto aterrizado de cómo mejorar la educación para mejorar la productividad. Nosotros hemos sido claros en este sentido con el gobierno en cuanto a que si el canal va, está bien por Nicaragua. Si hay, como digo, un proyecto de nación con transparencia y se respeta la propiedad, etcétera. Pero mientras eso está ahí, nosotros hemos pedido que lo que se ha logrado hasta hoy, esos más de mil millones de inversión extranjera que estamos trayendo, esa apuesta que ha hecho la propia inversión nacional, que ha venido a cambiar y esto de nuevo, lo repito, vas hoy a León, vas a Chinandega, vas a Estelí, vas a Río San Juan, vas a Granada, vas a Tola, el cambio está ahí, la inversión está ahí. Lo que nosotros no queremos es que esa inversión se detenga por este tipo de especulación y ahí es donde nos estamos concentrando. Ahora, lo que decía el doctor Fernández hoy, efectivamente en nuestra agenda ha estado y seguirá estando el tema de la educación. De hecho, hoy estamos ya empezando a sentarnos con el gobierno a discutir el tema de la educación. Antes, nuestro ámbito ha sido discutir el tema económico y el tema institucional desde el punto de vista de los planteamientos que he mencionado hoy aquí. Pero ya estamos empezando a tener las primeras conversaciones alrededor de la educación desde el punto de vista de lo que es la educación técnica y por el otro lado la educación que se necesita en el país desde el punto de vista de cómo podemos aportar a la capacitación, cómo podemos aportar para que el niño que entra al inicio de su vida al sistema se mantenga y de esa manera estamos empezando a tocar temas que antes no estaban y creemos que esto es importante porque son señales que antes no teníamos y que hoy estamos recibiendo de parte del gobierno y se les ha dicho. Aquí no hay forma de que el gobierno le pueda dar respuesta unilateralmente al tema educativo en el país. Tenemos que hacerlo también todas las otras diferentes... Una última cosa que tiene que ver con la integración centroamericana. Mencionabas hace un momento la relación con los vecinos del norte, con quienes compartimos parte del Golfo de Fonseca y los proyectos que están iniciando, pero quizás la relación más fuerte que Nicaragua tiene es la que tenemos con nuestro vecino Costa Rica en el sur, donde hay casi más de 400 mil, 500 mil trabajadores que están laborando allá. Seguramente el próximo año cuando COSEP brinde otro reconocimiento a empresarios en el exterior se va a fijar en nicaragüenses que están trabajando en Costa Rica y bueno, pareciera que a nivel de las relaciones Nicaragua y Costa Rica hay muy poca comunicación, muy poco diálogo. Se acaba de hacer esta gran inversión del puente sobre el río San Juan, el puente Santa Fe. Costa Rica no está lista para empalmar un puesto fronterizo. Hemos tenido dos reuniones, como te mencioné. Estuvimos la oportunidad de sentarnos con el ministro de transporte de Costa Rica. Hemos hablado claramente del tema del puente. Hemos hablado, por supuesto, de lo que nos está sucediendo con los contenedores detenidos en la frontera. Estamos la semana pasada, después de nuestro regreso de Honduras, tuvimos este encuentro con los ministros y viceministros de economía. Estuvimos con el viceministro de economía de Costa Rica, de comercio, le dicen ellos, y este avanzamos porque ya en esa reunión se tuvo un encuentro entre la dirección general de aduanas de Nicaragua, el viceministerio de comercio de Costa Rica, para discutir sobre el sistema que se va a implementar en el puente donde está el puente recién inaugurado, o sea, en los pasos fronterizos que vamos a tener ahí. El convencimiento, por lo menos que ya existe hoy, es que no podemos tener dos procesos, que se va a utilizar un solo proceso, que es lo que nosotros como sector privado estamos demandando. Y a esa reunión se dio el día viernes de la semana pasada y esperamos que eso siga avanzando y nosotros vamos a seguir llevando estos temas a la agenda de los presidentes centroamericanos. Tu liderazgo al frente del COSEP, que ha sido ratificado el día de hoy, marca una continuidad a lo largo de un periodo. El COSEP es una estructura colegiada de cámaras que confluye al final de cuentas en tu persona como líder. ¿Hasta dónde no hay una especie de tendencia, una centralización excesiva en la administración de la dirección del COSEP? Te pregunto esto porque hay diferentes cámaras que evidentemente tienen distintas iniciativas, pero muchas veces las cámaras dicen depende de lo que diga el presidente del COSEP. No, en ese sentido no hay nada que dependa de lo que dice el presidente del COSEP. Lo que hace diferente a COSEP de las otras organizaciones empresariales es que nosotros nos sentamos toda la semana. Todos los miércoles, durante al menos tres horas, están sentadas las 22 organizaciones en el COSEP tomando las decisiones. Y la votación es una votación donde el presidente de COSEP tiene un voto, pero hay 22 votos más. Entonces ahí para poder tener mayoría tienes que asegurar que tengas al menos 12 votos sobre una decisión. Mi trabajo es llevarla después coordinación de esa decisión y por supuesto la vocería de esa decisión, pero la decisión interna es una decisión que la toman todas las cámaras. No hay en ese sentido una definición de parte del presidente del COSEP. Todo lo contrario. Si lo que hemos venido haciendo, Carlos, es inclusive aumentando. Del 2007 que llegamos hasta hoy, pasamos de 11 a 22 organizaciones. Este próximo 17 de septiembre, que vamos a estar en Guatemala haciendo el Comité Consultivo de Integración Económica en la reunión que nos corresponde cada dos o tres meses, vamos a estar agregando dos organizaciones empresariales centroamericanas más al CCIE. Hoy somos 14, vamos a ser ahora 16 organizaciones empresariales ya en Centroamérica. Entonces esta es una construcción que se viene haciendo, no únicamente a nivel nacional, sino que la venimos haciendo a nivel centroamericano. ¿El segundo al mando del COSEP? Rosendo Mayorga es el presidente de la Cámara de Comercio y Rodrigo Caldera el presidente de la Cámara de Industria. Pero de nuevo, de acuerdo al tema, es que va el COSEP representado. Si el tema es de construcción, le corresponde ir a Benjamín Lanza y a Ricardo. Si el tema es de turismo, le corresponde ir a Silvia Levy. Si el tema es del sector productivo, le corresponde ir ya ahí a Michael Hill, le corresponde ir pues a todos los que están en ese sector. Nosotros, por eso esto es un tema que lo que ha hecho que esto funcione es que efectivamente hay una participación de todos los sectores. Nosotros no decidimos en nombre de los sectores. Eso es lo que ha hecho diferente a COSEP. Cuando discutimos una ley, llevamos la posición de las empresas, de las cámaras. Nosotros somos el equipo que le da ese apoyo a las empresas y a las cámaras. ¿Y los consejeros del COSEP, los empresarios, digamos, fuertes que representan a los principales grupos económicos que estaban sentados esta mañana acompañándote y acompañando a la directiva? Son parte de la definición de estrategias que tenemos en el COSEP, ya en la parte no de los problemas de día a día que tienen las empresas, sino ya la estrategia que estamos llevando a la discusión con el gobierno. El tema de la educación, el tema del salario mínimo, el mismo tema de la reforma constitucional. Todos estos temas ya son compartidos también con los consejeros y aquí hay una posición conjunta entre los consejeros, las cámaras, COSEP ante el gobierno. Cuando habla José Dan Aguirre, cuando habla en nombre del COSEP, ¿está hablando en nombre de todas las cámaras? ¿Está hablando en nombre del peso que tienen los principales grupos económicos en los diferentes temas? Estamos hablando con una sola voz como sector privado. De hecho, cada vez que nos sentamos con el gobierno, la voz que se está llevando a esa reunión es la voz de COSEP. Que está incorporando la visión de los grandes, de los medianos y de los pequeños empresarios que están galutinados en COSEP.